Tarde que temprano la verdad siempre sale a la luz y más cuando estamos hablando de una bola de chayoteros que se habían organizado para hacer nado sincronizado pero que ahorita ya hasta se les cruzaron los cables y se les está chispoteando pues en pleno programa en vivo, en un programa incluso de Ciro, estos sujetos terminaron por tropezarse y ya no sabían ni lo que estaban diciendo y hasta se estaban contradiciendo. Hola que tal amigos como están sean bienvenidos a este su canal yo soy Mike Valencia y ahora si vamos pasando de lleno con la información del día de hoy y es que resulta ser amigos que ya todo esto del montajito pues ya quedó completamente exhibido únicamente falta que las autoridades concluyan con las investigaciones, con estas carpetas de investigación donde obviamente uno de los principales sospechosos es el mismo Ciro quien incluso ya se reveló, se filtró, se ventiló que el hombre mintió en sus declaraciones, en las declaraciones que le tomaron las autoridades justamente después de los hechos ya no coinciden con las líneas de investigación, ya no coinciden con todo lo que estaba pasando entonces el hombre pues evidentemente terminó siendo como uno de los principales sospechosos falta que terminen las conclusiones y en lo que esto sucede pues todos sus compitas, todos los demás chayoteritos que están bien enojados porque ya llevan más de cuatro años que no están recibiendo billet tuyo pues ya se están equivocando, ya se les empezaron a cruzar los cables y en vivo se equivocaron pero vamos viendo esta información amigos para que no pierdan detalle de lo que les estoy comentando primeramente recordemos cómo fue precisamente que Epigenio exigió a los medios un alto en la operación de linchamiento basada en el odio para sacar rajada política y estarse lanzando en contra del presidente López Obrador esto es muy bueno y memorable los medios de comunicación y en la red o en la tribuna pública han iniciado una operación de linchamiento basada en especulaciones, conjeturas y en muchas y en el odio que suspendan esa operación porque se están aprovechando, están sacando raja política de este evento terrible para llevar agua a su molino no, aquí no está el presidente de la república detrás menos un presidente al que no se le puede objetar, no se le puede adjudicar un solo hecho de censura y menos un presidente que ventila públicamente sus diferencias con los comunicadores tampoco, y es preciso decirlo ventilar públicamente las diferencias conduce a la violencia por el contrario evita, conjura la violencia y en eso quiero ser muy terminante hay una campaña orquestada para imponer de nuevo una sola voz en este país y silenciar al presidente y eso no le hace bien a nadie incluso a ellos, a los que promueven eso correcto pues precisamente como lo está comentando toda esta campaña que están generando en contra del presidente y bien lo ha dicho el mismo presidente López Obrador ¿quién es el que más se beneficia de todo esto? pues el mismo Ciro y todas las empresas que están detrás de él y es ahí donde uno dice ay qué curioso que se le acomodó como anillo al dedo el que esto haya ocurrido pero vamos viendo amigos precisamente parte de esta información de este programa donde estaban todos estos reuniditos y hasta ellos mismos se están contradiciendo ellos mismos ya ni siquiera saben lo que están comentando incluso vean nada más el título que le pusieron al programa este programa es de Grupo Fórmula donde precisamente también trabaja allá el Ciro y pusieron que los hechos ocurridos contra Ciro y todos estos ataques de AMLO a los periodistas o sea desde ahí ya están asegurando que el presidente López Obrador es el que está detrás de todo lo que está ocurriendo con los periodistas y con periodistas se quieren referir prácticamente que a Ciro nomás que lo están haciendo como ay sí a todos pero sabemos perfectamente que lo están refiriendo a este sujeto pero vamos escuchando un poquito justamente hay una combinación terrible que estamos viendo y el balance histórico para Andrés Manuel va a ser terrible ha sido el sexenio y vamos apenas cuatro años con más periodistas asesinados en este país este año han sido catorce perdóname tengo que discrepar de ti Mónica porque yo llevo esa estadística muy puntual en el sexenio de Fox mataron a 35 en el sexenio de Felipe Calderón a 111 en el sexenio de Peña Nieto a 85 y en el de López Obrador hasta la fecha van 42 entonces no es el sexenio donde más periodistas han sido asesinados el récord lo tiene Felipe Calderón que todavía a través de Twitter está dando clases de cómo hay que gobernar siento contradecirte pero aquí tengo los datos pues me parece bien que me contradigas eso es bueno me encanta no es buenísimo que me contradiga ni siquiera ellos mismos tienen la información correcta ni siquiera ellos mismos se están poniendo de acuerdo lo peor de todo esto es que lo vean como ay no que bueno no en más números no menos números no no se trata de números cada persona cuenta y no es bueno y que simplemente digan ah termina en un número es que eso ni siquiera debería de existir no tendría que haber un número de personas que sí que no que ya no están que sí que no o sea en realidad esto no tendría que estar pasando pero vean nada más otro calladón de hocico que termina andando vamos bueno ahí está precisamente amigos y no solo eso no solo esto esta está buenísima aquí hay un pequeño video amigos que me encantaría mostrarles porque resulta ser que ya saben este payaso pues que en realidad más que payaso no más por profesión porque en realidad yo siempre lo veo con los pantalones bien puestos termino exhibiendo también a Cirito en una parodia amigos buenísima donde termina dejándolo sin disfraz y diciendo en realidad lo que todos sabemos porque no solo lo pensamos se sabe en realidad y antes de cambiar de tema pues reiterar señor presidente que con usted no es el problema el problema es con la seguridad de este país con las instituciones con todo lo que está pasando de los periodistas estamos hartos señor presidente y yo en lo personal harto de que usted me ataque diario ¿por qué me ataca? ¿por qué presidente? si yo soy un verdadero comunicador de la verdad soy de nada más gracias a esto que soy un superhéroe no me pasó nada señor presidente pero si me hubiese pasado no estuviera aquí casi casi llorando o no mi palero pero bueno aquí dejamos el tema y este y que se acabe esta polémica no vuelvo a tocar más el tema no vuelvo a tocar más el tema o el nombre del presidente porque eso me acarrea insultos de su gente pero bueno este cambiamos de tema no sin antes ¿por qué me ataca a mí? ¿por qué presidente? yo es verdad que no no me simpatiza en lo más mínimo no me interesa su gobierno me interesa ese dinero que nos daban los antiguos llámese el borolas el copetón el botudo ahí si era feliz yo presidente muy feliz en el avión presidencial en las juntas bueno había esas fiestas señor presidente en las casas de los expresidentes donde yo me encueraba todo ebrio mostraba las pecas porque le encantaba a los grandes magnates jugar con nosotros decía a ver Crico Gómez Deadpool encuérate y báilame y yo encantado bailaba presidente bailaba para ellos todo ebrio pero no entiendo por qué se ataque presidente pero bueno no quiero seguir tocando más el tema no quiero tocar más el tema porque es muy complejo vamos a otro tema mi querido palero bueno no sin antes que sea la última vez presidente no quiero tocar el tema pero él bailaba muy a gusto muy contento y es lo que les decía que en realidad pues no es algo que pensamos sino más bien algo que sabemos todo este nadito sincronizado que se están aventando ya se les está cayendo el teatrito ya no saben y en realidad que están comentando porque lo que pasa es que están sintiendo pasos en la azotea porque ojo dejenles informo que cuando están infringiendo en la ley y alguien sale a respaldarlos alguien sale como dicen a ser esquina a ser segunda pues también son culpables también terminan siendo cómplices así es de que todos los que quieran ahorita caer como fichitas de dominó ya saben acomódense detrás de Ciro porque ya están por caer por lo pronto amigos hasta aquí la información del día de hoy háganos saber aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto de esta situación recuerden que este espacio es de ustedes para ustedes para que se puedan expresar y puedan alzar su voz les agradecemos mucho su poderosísimo like y el que compartan este video para que podamos llegar a muchas más personas yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!